Superbacabo, superbacabo Y ahora suene rototo, suene rototo Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracho hasta las seis de la mañana Es cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los pebes, mezcabino y porquería Superbacabo, superbacabo Andamos, metabino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de giras Andamos, metabino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Corre guachí Superbacabo, superbacabo Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracho hasta las seis de la mañana Es cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los pebes, mezcabino y porquería Andamos, metabino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de giras Andamos, metabino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de giras Música 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 Música